Y del mundo a la paz sostendemos nuestro invito glorioso que no salve el pueblo que entre frío y fuerte a la guerra morir se lanzó cuando el bélico rezo de muerte esa persona y lo que le siguen en su discurso no pasa la penuria que tiene que pasar un maestro y su dependiente en las clínicas nuestras y en los hospitales nuestros por lo tanto hay que reconocerles que tienen el derecho ¿Qué es lo que pretenden con la destitución de la directora ejecutiva? Ocultar a los desfalcadores de casi mil millones de pesos que se robaron del SEMMA que le cambiaron el nombre ahora no le quieren llamar robo le llaman no, ellos dicen que no hay dolo porque dolo es robo también ellos dicen que hubo malversación Melanio Paredes está involucrado en eso aunque él diga que no él salió en un titular de prensa diciendo que esa auditoría no abarca su gestión y esa auditoría se hizo del año 2006 al 2009 él llegó en el 2008 al ministerio abarca un año de su gestión y nosotros queremos también que se audite el otro año y pico que ha sucedido que ha pasado al frente de él entonces eso es para que no hayamos por ahí de manera alegre celebrando se nombró una comisión que supuestamente va a manejar la problemática del SEMMA en lo adelante pero es bueno que se sepa que esas comisiones están hechas a la medida del ministro nosotros hace meses dijimos que en la República Dominicana el ministro de Educación tratando de lucírsela como que él es el héroe el salvador de la educación dominicana había metido los dos pies en un solo zapato y la muestra está ahí el desorden que tenemos con unos llamados textos en los cuales lo que menos se consultó fueron a los dominicanos sino que fueron elaborados específicamente con ideas extranjeras pero el último escándalo ocurre precisamente hoy en los medios si usted vio televisión anoche tiene que saber que el presidente también juramentó una comisión presidida por la licenciada Jacqueline Malagón para ayudar al ministro a sacar los dos pies del zapato donde lo metió y una de las figuras más preponderantes que tiene ahora la República Dominicana para hablar de ese tema le acaba de renunciar a la comisión el doctor Mateo ¿por qué renuncia a la comisión? porque dice que esa comisión está compuesta en más de un 80% por gente adepto al ministro o sea por gente que está en la nómina de la Secretaría de Educación en ese sentido concluyo mi intervención compañeras y compañeros con lo siguiente nosotros esperamos que que denuncia